Hola, soy Katy Juárez, periodista nicaragüense. Desde el exilio en Costa Rica, coordino la plataforma informativa digital República 18. Bueno, yo vivo en el Carmen de Guadalupe, en San José, una zona bastante alejada, por decir así, del ruido. Nosotros estamos rodeados de gente nicaragüense. Entonces, es muy bonito sentir una parte de tu tierra que está con vos. Fueron meses muy duros, meses que me tocó caer en estados muy fuertes de depresión. A nivel personal, lo más difícil para mí fue el hecho de estar quieta en mi casa. De no tener un trabajo, de no poder estar haciendo periodismo. República 18 surge como una propuesta informativa digital que viene a unirse a muchas plataformas que buscan contrarrestar la censura impuesta por el régimen a la libertad de prensa. Este es mi espacio, esta es mi oficina. También soy amada de casa, ¿verdad? Entonces, mientras tal vez estoy cocinando, se está subiendo un video. Lo que lo hace aún más enriquecedor para mí es la pluralidad que existe. Son periodistas que se han destacado en diferentes formatos. Televisión, prensa escrita, radio. Y que está conformado por periodistas que vienen de diferentes lados. Camoapa, Matagalpa, Ocotal, Bluefields, Managua. Y otro de los aspectos que me ha impactado positivamente es la entrega que tiene cada uno de ellos. Porque aquí no hay una remuneración económica. Aquí cada uno lo está haciendo por pasión. Cada uno es de sus recursos. Cerca de canım y elazioni. Cerca de Reality. Cerca de estos macus. Gracias.